Una de ellas fue lo que sucedió ayer en el Mendoza Plaza Shopping. Se incendió, dicen, la panadería dentro del supermercado. Aproximadamente a las 6 de la tarde se produjo este principio de incendio en la sucursal de este supermercado Ovea, que está pegadito, que está dentro del Mendoza Plaza Shopping, ¿no? Se inició en una de las cocinas de este local, que fue, por suerte, rápidamente controlado por los bomberos. Al principio intentaron apagarlos los mismos que estaban trabajando ahí. Agarraron matafuegos, claro. Agarraron matafuegos, después se dieron cuenta que era un poquito más complicado. Llamaron al 911, rápidamente llegó el cuerpo de voluntarios de Guaymallén y el cuartel central. Un vigilador bombero debió ser hospitalizado por lesiones leves que sufrió combatiendo esto. Y por supuesto que hubo evacuados, ¿no? Que lo que vemos en imágenes tiene que ver con los empleados del supermercado y también de algunos comercios aledaños que fueron evacuados. Y esto es lo que generó mucho movimiento en el shopping, que llamó tanto la atención. Estuvimos ahí, esto sucedía. Y hoy, al final, en el día del Patrón Santiago, no tembló, pero se incendió casi, pobre, pobre gente, la verdad que sí. ¿Qué alcanzaste a ver? Veníamos, nosotras teníamos función para las 7 y media en el cine y veníamos caminando, paseando y pasamos por Garbarino y los chicos de Garbarino ya no estaban. Y había humo en Garbarino. Y después escuché a unas chicas que estaban en el depósito, qué sé yo, que ya no se veía de la columna de humo. Nosotras seguimos caminando y ya empezaron a evacuar, a evacuar, a evacuar y ya veíamos la columna de humo que se venía. O sea, no es que decidiste salir, te sacaron. Claro, porque digo, ¿qué hago si tengo las entradas, si voy, si no voy? Le pregunté un don de seguridad y me dijo, no, ya no podés pasar porque estamos evacuando, es una emergencia. Y ya no pudimos hacer más nada porque ya veíamos la columna de humo, qué sé yo, entonces tuvimos que salir. Basta, no vendemos más entradas, la gente va a tener que desalojar el lugar. Me pareció perfecto porque tomaron las medidas que tenían que tomarse. ¿Salieron ordenadamente? Todos ordenados, no hubo ningún tipo de problema y la gente ya nos informó acá afuera de hasta dónde podía haber llegado en caso de habernos quedado ahí adentro a esperar algo peor. Entonces, bueno, nos salvó. Eso lo agradezco al shopping. ¿No viste corridas, no viste gritos, nada? Nada, nada de nada. Absolutamente todo normal. Estábamos en el patio conmigo nosotros, con mi novia y toda la familia en el cine. Entonces, nos avisan por un micrófono que se está incendiando parte del BEA. Entonces, nosotros preocupados, le llama a ella en el cine y todavía no lo habían evacuado. Entonces, corrimos con un chico de seguridad porque le dijimos que no lo habían evacuado. Entonces, corrimos acá y en el medio se veía más humo. Acá no tanto afuera, pero en el medio se veía humo y nada de eso. Me han dicho que se prendió un extractor del BEA. ¿Te asustaste? No, no tanto. No, porque aparte la gente es muy calmada. Los chicos amamos del patio de comida, los cafés, todos tranquilos. Entonces, no había por qué ponerse nervioso.